En el café de levantes Entre palmas y alegría Contaba la zarza amor Se lo pusieron de bote Porque dicen que tenía Los ojos como la mora Le habló primero a una cantina Y luego fue el margen Que era lleno de brillantes y olé De la cabeza al fin Ay, decía la gente que si era de lleno Que si de los hombres se estaba volando Hasta que una noche con rabia de celos A la zarza amor Avillaron llorando Ay, que tiene la zarza amor Acá todas horas Llora, que llora Ay, por los rincones Ella que siempre leía Que su vida Y un cariño Corazones De un querer Que eriza la prueba Y un cariño Coroció Que la traje Y que la lleva Por la calle De dolor Los flamencos De recorbao La vigilan a deshora Porque si han empatiao De saber De saber De que hay desgraciao Que empujo A la zarza amor Cuando sonaron las dos En una copla de agonía Lloraba la zarza amor Nadie daba razones Ni el intínculo Y sabía De aquella pena traidora Pero una noche Levanti yo leí La un mujer Cuando la tuvo Del antiole Se dijeron No se ve De aquello Que hablaron Ninguno Esa Más la zarza amor Lo dijo llorando En una coplilla De pronto Acorrió Y que ya la gente Lo va a publicar Hoy me tiene la zarza amor Acá todas las horas Y ahora me llora Ay, por los rincones De la que suena Ay, por los rincones De un querer Hizo la nueva Y un cariño Conoció Que la traje Y que la lleva Por la calle De dolor Los flamencos Poderé formado La vigilanada De sobra Por el que se han Especillao De saber De graciao Que me tocó Al hacerse amor De fermo Y que ya la va a publicar Gracias.